Desde que te vi me cambió la vida Le diste color a mis mañanas frías Tu sola presencia roba mis sentidos Porque yo presiento que llevas contigo Algo que es muy mío Tienes algo extraño en esa mirada Que noche tras noche intento adivinar Tu eres el motivo por el que yo vivo Yo doy lo que tengo por estar contigo Vida mía Me desangro lentamente si no estás Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tu sonrisa ilumine así mis días Para que tus ojos lindos como estrellas Sea la luz de mi camino en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro ayer en tu vientre Porque tus labios me lo han dicho yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte Que tú y yo Que es la fuerza del destino Oh, 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 oh El viento me molesta si no estás Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tu sonrisa ilumine así mis días Para que estos ojos lindos como estrellas Sean la luz de mi camino en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro ahí en tu vientre Porque tus labios me lo han dicho y yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo Es la fuerza del destino La fuerza del destino Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tus cabellos se columpien mis deseos Para que tus ojos lindos como estrellas Sean la luz y sean mi guía en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro ahí en tu vientre Porque tus labios me lo han dicho y yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino